buenas amigos de youtube les traigo una forma de instalar la beta pública que apura acaba de publicar en su página web solamente son como unas 10.000 personas podrían descargarla aproximadamente todo es posible lo hice automáticamente bastante rápido solamente entra a la dirección que voy a estar aquí abajo que le voy a colocar en la parte de abajo entran a la sección de la área pública vamos a ver para que vayan viendo más o menos cómo esto funciona seleccionas como quiera cuál de las dos quieres instalar o puede ser el sistema operativo para tu mac o el ios 9 beta 3 que es la última que salió esta semana nada aquí estamos viendo cómo sería en la mac tienes que hacer una copia de seguridad que es lo que recomiendan siempre te incluyen un código este código es como si fuera una kiss car es para que tú puedas instalar la aplicación es como si fuera una compra un certificado y todo momento dice que te dan aquí estamos hablando para hacerlo directamente para el iphone entra recomiendan siempre hacer una copia seguridad desde tu iphone entra esta dirección que estamos aquí que está aquí entra desde tu iphone te va a salir va a bajar como si fuera un apn para que tú instale como un instalador y ahí que tú puedes hacer la instalación pero te tienes que registrar tienes que entrar registrarte te loguea y ahí tendrías la posibilidad de hacer pruebas ya del ios 9 para tu iphone o el sistema operativo para el capitán para tu computadora recuerden si les gustó una manita arriba y recuerden suscribirse al canal con nosotros y gracias por estar aquí gracias por ver el video